Ahorita ves que llegaron un par de proyectos que no me apasionan ninguno y bueno, creo que el tema telenovela tendrá que esperar uno como cada una lagrimas que realmente el proyecto me encantó y el personaje para mi fue increíble fue una novela como bien importante para mi carrera y es así, no nomás ser una novela tras otra por hacer y por estar en el loco público creo que hay que cuidar mucho la carrera y cuidar con los personajes Sí, la verdad es que yo no soy protagonista de la novela no tengo ni el físico ni los músculos ni mucho menos pero creo que hago mucho la pena cuidar con la carrera, cuidar con los proyectos y que puedas disfrutar de un proyecto, ya sabes que la novela pues es estar ocho meses ahí metido entonces hasta que no me enamore un proyecto no va a ser ¿Tú no lo haces? ¿Tú no lo haces? Ahora no, ahora no, nada más que me encanta trabajar con el cuerpo y bueno, habrá más proyectos ahí Gracias, muchas gracias